Pensaba estudiar medicina, pero ante el llamado de Fidel se integra al contingente del destacamento pedagógico. Déficit de maestros y dio el paso al frente. Se especialista en historia y así comienza su camino en la docencia. Nunca imaginó que la vida la llevara por otros lugares. Hoy conversamos con Luisa González Pérez. La vida misma. La vocacional de arte y la vocacional José Martí estuvieron entre las primeras experiencias en la docencia. Cuénteme. Con el décimo grado terminado recibíamos clases en un horario y en la tarde impartíamos clases a muchachos tan jóvenes como nosotros, a diferencia de dos o tres años de edad. A mí me correspondió de los cinco años realizar cuatro en Holguín y uno en el municipio de Vanes. Estos cuatro en Holguín los hice en la vocacional José Martí. En la vocacional de arte pude ver la vinculación de la docencia con la enseñanza artística. Fue una etapa muy bella que recuerdo con mucho cariño y que creo que la cumbre fue estar en la inauguración junto al comandante. La historia se repitió después en otra etapa en las tribunas debajo de un inmenso aguacer en la vocacional de José Martí, que es cuando Fidel crea entonces el contingente internacionalista Ernesto Che Guevara. Cacocún le recibe y de qué manera? Imparte clases en la secundaria de la localidad y es fundadora del museo de ese municipio. Ocupada en esos años, ¿verdad? Fui ubicada en el municipio de Cacocún, pero en realidad fue en Cristiano Naranjo. Viajaba cada día, allí estuve un año, que entonces sí me trasladan a la secundaria de Cacocún. Y me vinculo también a otro programa, que es la prelicenciatura de maestros primarios. Aquí estuve estos tres años de servicio social hasta que se habla conmigo para que asuma la dirección del museo municipal, por lo que participo en el montaje y fundación del museo, que fue el cumplimiento de la ley 83, que era la creación de las 14 instituciones culturales en todos los municipios. Ya en Holguín y dentro del patrimonio, asume importantes tareas. Sí, yo llego a Holguín como jefe de sección de patrimonio cultural. Y ahí trabajé varios años en atención a los 14 municipios, los museos municipales que habían sido creados, el patrimonio inmueble, mueble, las comisiones de monumentos. Se constituye el museo como centro metodológico provincial y paso a ser especialista de ese centro, atendiendo toda la actividad metodológica para los 14 municipios. Ahí el trabajo con Georgelina Miranda, de la que aprendí mucho también, hasta que se crea el registro de bienes culturales y paso a dirigir el registro de bienes culturales. Fue una etapa muy linda y muy útil porque hoy las colecciones valiosas de artes plásticas que atesora el museo provincial, Rafael Fernández y yo, que éramos dos en ese momento nada más, pues hicimos un peine por todo el municipio de Holguín y logramos recuperar valiosas obras que estaban en las instituciones de la salud, en comercio y que hoy pues están salvaguardadas como patrimonio en el museo. Tuve que ver mucho con un centro histórico de Virán o la construcción e inauguración del Museo Chorro de Maíta o la restauración de las comandancias de Naranjo Agrio y Calabaza. Fue donde conocí la provincia de Holguín completa incluyendo todos los municipios, los 14 municipios, las zonas intrincadas. Años de florecimiento para el Fondo de Bienes Culturales y su filial en Holguín y no podemos dejar de mencionar la Galería de Arte Vallado. Yo creo que el trabajo que desarrollamos en el registro de bienes culturales, que es donde comienza mi vinculación con el movimiento de artistas plásticos, es lo que me hace venir al Fondo de Bienes Culturales, que hasta ese momento era una tienda en el Parque Las Flores y aquí se constituye una filial con un área de galería de artesanía y de galería de artes plásticas. Hacíamos unas actividades culturales preciosas, sábado y domingo, las noches de Vallado, patio colonial. Nos insertamos en la comercialización de las artesanías y la plástica en el pueblo turístico. Abrimos un mercado para el comercio en divisa, para los artistas. Llegué a las artes escénicas primero como especialista y posteriormente como subpresidente hasta el año 2011. ¿Cuántos recuerdos de esta etapa? Transité como especialista de programa y aprendí mucho. Tenía mucho miedo cuando entré. Incluso en dos ocasiones me dirigí a Alexis y decime yo no pinto nada aquí. Existían en la oficina especialistas muy bien preparados, formados de la enseñanza. No era una desconocedora del género escénico, pero tampoco dominaba terminologías ni conceptos propios de las diferentes especialidades. Tenía miedo, por ejemplo, una relación con Maricel o con su sección Casal, estas figuras del arte escénico. Sin embargo, el propio trabajo me fue relacionando con ellos y fue una etapa en mi vida profesional, para mí, de esplendor. Me tocó la etapa difícil de que la ciudad cerrara el teatro. Tuvimos diez años sin teatro. Nosotros montamos teatro en la sala de las banderas del museo, pero en las galerías exteriores del patio, en la plaza de la Marqueta, que montamos un teatro en el centro de arte. Es una etapa en que surgen entonces los eventos de teatro y danza callejera que no existían en Holquín, porque la vida misma del teatro nos lleva a buscar espacio y el arte escénico, en vez de deteriorarse y frenarse. En esa etapa lo que hace es crecer. Surgen nuevas manifestaciones y nuevo género dentro de las manifestaciones. Me toca la difícil pero hermosísima tarea de la restauración de nuestro teatro, que lo hicimos con la mayor entrega y lo que nos quedara lo mejor posible. Hoy el teatro está más terminado, con más cultura del detalle en cada espacio, gracias a la dirección que quedó y al colectivo. Muchos de lo que eran, que quedaron de la etapa en que yo lo dirigía y otros nuevos que se incorporan. Actualmente es directora del Centro de Comunicación Cultural. El arte y los artistas le siguen acompañando. De nuevo me sentí así, como desnuda. Con muchachos, con periodistas, diseñadores, comunicadores. Ya llevo hoy diez años. Igual me siento realizada y feliz. Trabajo con cinco periodistas jóvenes, diseñadores que alternan. Trabajo con un equipo profesional de edición, como es Lourdes González y José Luis Serrano. Y es una etapa nueva que estoy aprendiendo aún. No creo que haya terminado de aprender porque es otro lenguaje, otra forma de trabajar. Estamos ahora en las redes. Además de que editamos nuestro periódico La Luz, en medio de la COVID apareció a idea de Lourdes, la revista Cultura y Solidaridad, internacional igual para los grandes intelectuales y poetas. Y ahora, pues el ministerio se proyecta hacia un canal internacional en las redes con cuatro horas y que se va a ir extendiendo y otras plataformas en las que vamos a experimentar y el ritmo se va a quedar detrás. ¿Ha tenido la posibilidad de participar en intercambios culturales en diferentes países como México, Venezuela, España? ¿Cómo ha sido la experiencia? Te puede hacer mostrar al mundo lo que tú haces, lo que es tu cultura desde las diferentes manifestaciones. Porque en México fue mi primer encuentro internacional, fue con México y fue desde la plástica. Desde allá cuando te hablas del Fondo de Bienes Cultural. Y era la primera vez que salió una exposición grande de artistas de la plástica y fue a Monterrey a partir de un hermanamiento que había entre Holguín y Monterrey. Luego cuando vengo hacia las artes escénicas, a partir de una fiesta iberoamericana, conocemos a una delegación de Badalona, Barcelona, y eran integrantes del Casal de Amistad de Cuba, Badalona. Es decir, nosotros siempre que hemos salido de Cuba, hemos salido de manos de la solidaridad con la Revolución Cubana. No hemos ido ganando dinero, sino por proyección y el tiempo que hemos estado allí, que hemos sido muy bien atendidos. España nos fuimos con el lírico y con danza y con Chichillo de la Campana como percusionista. Y se fueron sucediendo y fueron como tres o cuatro temporadas. Primero solamente a Barcelona, luego fuimos como a cuatro o seis provincias, incluyendo, fuimos al evento La Bajada de la Palma en el año 2000 en las Islas Canarias. Y estuvimos en Sevilla y en Galicia y en Santiago de Compostela. Esa fue una gira inmensa. En Venezuela fue una experiencia bellísima también, que se quiso reeditar el recorrido de Bolívar y luego de Martí. Y yo me recuerdo que Alexis, que no lo he mencionado y tiene que ver mucho con toda mi vida profesional dentro de la cultura urbina, de todo, lo había planificado que llegando, lo primero era ir como Martí sin quitarse el polvo y en ese momento fuimos a depositarle la ofrenda floral a Bolívar allí en el Parque Central. Y ese mismo día que llegando nosotros que estábamos depositando la ofrenda y Chichillo dando un toque de tambor y toda la delegación allí, fue el día que se salió a tomar bebés. Para iniciar estuvimos en la casa de Martí, que está allí en Caracas, que en ese momento estaba en restauración. Y de allí salimos, esa noche dormimos en el estadio de allí de Caracas. Estaba el clima un poco fuerte, pero allí estábamos bien resguardados y seguros. Y de ahí salimos entonces a hacer todo ese recorrido de Bolívar y de Martí, lo que nos permitió conocer Venezuela completo. Fue muy linda, nosotros dimos actividades donde estaba Yuri Hernández cantando y tuvo que parar en tres ocasiones por los tiros. O noches en que estábamos durmiendo y muy seguros en el hotel y cuando María Victoria, que era la directora del centro de superación y yo, nos quedamos con el custodio, el guardia que estaba en el hotel, le dijimos, bueno, que teníamos mucho miedo. Dicen, no, no, no se preocupe, de aquí no va a venir porque yo soy de la contra y lo estoy cuidando. Salimos cuando ya se iba a trancar Venezuela por el combustible y Alexi con esa visión de futura no nos dejó ni almorzar. Hicimos como en Cuba, llenar la guagua con tanques de combustible y salir para poder coger el avión de regreso a Cuba. Es hija ilustre de la ciudad, ostenta la medalla Raúl Gómez García, es fundadora de las Romerías de Mayo. Estos son algunos de los reconocimientos recibidos por su trayectoria. ¿Qué significan para usted? Entregada a trabajar, que es lo único que he hecho, sin esperar este reconocimiento. Ellos vinieron después. Nunca pensé en reconocimientos. Todo lo que he hecho me ha gustado. Y tener participación directa en las Romerías de Mayo, que todos los guinieros sabemos lo que significa para uno, o la fiesta peroamericana, o las semanas de la cultura, que es esta distinción de hija destacada, es un placer y un orgullo para mí tenerlas. ¿Qué le falta por hacer a Luisa González? Aprender mucho más profesionalmente de la etapa en que estoy trabajando ahora. Ganar más conocimiento en la parte de informática, de inserción en las redes, para poder desempeñarme bien en lo que estoy haciendo que me gusta. No podemos dejar de mencionar a la familia que nos acompaña siempre. Sin ella, todo sería imposible. Tengo una bella familia, en la que una primera etapa de mi vida que era muy agitada, hasta las artes escénicas desde que comenzó, siempre he tenido el apoyo incondicional. De mis padres, de mis hermanos, de mi hija ya cuando maduró, hasta de vecinos y amigos. La familia para mí es muy importante. Aún tengo mi madrecita viva, con sólo 25 años. Ahora le dedico un poco más de tiempo, ya mis nietas crecidas, adolescentes, mi hija toda formada una directiva de la Plaza de la Marqueta, donde está muy vinculada a la cultura también y lo disfruta. Además de trabajar, ¿qué otra cosa le gusta hacer a Luisa? Cocinar para mi familia y mis amigos, pero me gusta mucho el mar. El mar y fundamentalmente Caledones. Muy vinculado a mi infancia, a mi familia. Me gusta el río, me gusta la naturaleza, me gusta la montaña. Bueno, y el teatro, por supuesto, las actividades de la cultura. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Haber pasado por la vida dejando una huella, primero en lo personal. Es decir, tener buenos hermanos, buena hija, buenos sobrinos, buenos amigos, que son tan importantes en la vida, que también pueden lograr cosas por ellos. Gracias. 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 Gracias.